Música Hola que tal chavos yo soy Jesús del canal de Rodando por México Como están todos, excelente día, excelentes rodadas Ya saben que aquí todos somos banda El día de hoy vamos a checar unas balatas Vamos a cambiarlas, de hecho las balatas traseras de la Superlight 200 Estas son las balatas traseras, esta es la parte que soporta las balatas Y pues estas son las balatas viejas Y de este lado tengo las balatas totalmente nuevas Las voy a abrir a continuación de la forma más sutil que se pueda Yo creo que muy bien, ya conseguí tijeras, ahora sí Vamos a abrir estas balatas Eso es todo Aquí están las balatas nuevas de la Superlight 200 Si se pueden dar cuenta, así se ven las balatas totalmente nuevas Y estas son las que vamos a poner a continuación Ahora sí, vamos a checar las balatas viejas Este es un tutorial bastante simple, es decir No tiene gran dinámica Lo único que vamos a hacer con estas balatas es doblar una Y doblando una, ya salen las dos Para darse cuenta Lo que voy a hacer a continuación es mostrarles cómo las voy a cambiar Y mostrarles lo que voy a cambiar Estos dos resortes que están aquí los tienen las balatas Y las mantienen juntas, las mantienen unidas Y pueden darse cuenta que ya están algo oxidados Y pues ya llevan cuatro años de uso Aquí tengo los resortes nuevos de las balatas Es decir, voy a cambiar tanto las balatas viejas Y también los resortes Aquí tengo un ejemplo de las balatas viejas contra la balata nueva Fíjense bien Si logran observar tal vez algún tipo de variación en ellas Realmente no se ve mucho cambio Realmente pareciera que están del todo bien Pero sin embargo Ya llevan más de un año y medio conmigo Y creo que es hora de cambiarlas Antes de cambiarlas Quiero, quería yo hacer hincapié En que también es importante cambiar Estos resortes que tengo aquí Porque bien que mal en algún momento Podrían llegar a reventarse Y las balatas pueden llegar a salirse de su lugar Y entonces ahí sí tendría serios problemas Se cambia todo Tanto las balatas como los resortes Y voy a aprovechar también Para limpiar esta parte, esta zona Dejarla totalmente limpia Y entonces después ahora sí ya poner las balatas Voy a presentarlo ya limpio Y antes de poner las balatas Voy a comenzar nuevamente a grabar Muy bien chavos Pues ya terminamos de lavar esa pieza De hecho aquí la tengo Me voy a poner los guantes Para presentárselas No va a quedar del todo limpia Pero ya quedó más limpia de lo que estaba Y todavía la lubriqué La lubriqué con el WD-40 Que tanto quiero Que tanto van a ver que utilizo aquí en los videos Simplemente se lo rocí en todas las partes móviles Para que pues no tengan ningún problema Ya después Y no Sobre todo tengan mayor manejo esta pieza Porque sí Es este Es bastante importante ¿no? Que las piezas se manejen bien Y pues que no tengan tanta grasa pegada Porque a fin de cuentas van a alterar A todas las demás Es decir Una pieza que tiene piedras Polvo O lo que sea Al último termina Este Distociando todo el día Distociar es una palabra médica Y quiere decir que Toda le Valió Este Pero Pues bueno Ya logramos hacer esto Este Y ahora lo que vamos a hacer es Poner las balatas Oigan como les comentaba Vamos a proceder a poner Las balatas Y lo que tenemos que hacer primero es Ponerles Bueno Hay distintas formas de hacerlo Es decir Realmente cada quien tiene su técnica Las balatas originales tienen aquí un surco Un borde mejor dicho Y la contraparte de aquí tiene un surco Y es como tú te das cuenta de que son las balatas originales De la De la Motocicleta Superlite Estoy poniéndole la vieja Esta es la nueva Este Y tienen que embonar ahí En ocasiones no son las originales Y entonces ya hay un problema Porque no Quedan Los surcos Fíjate bien Este surco que está aquí Con este borde ¿No? Es decir No quedan Entonces ahí hay un problema Ya todos están diciendo No Que Que no sirven Que me vendiste las incorrectas Que no le quedan cosas de ese tipo Tiene que quedar ahí Y pues la balata ya no se va a salir Pero Antes de todo Yo pongo lo que son los Los Este Resortes Porque Estos resortes Tal vez me cueste más trabajo En esta ocasión Poner las balatas Porque bien que mal Los resortes Tienen cierta tensión Y esa tensión Pues Me va a costar tal vez Un poco de trabajo Pero ya con práctica A veces Miren La balata vieja ¿Por qué tengo esta? Este problema No No Si si es la balata nueva Perdón Perdón Es la balata nueva Las ando confundiendo Ok Ajá Es atinarlo a los pocitos Lo más difícil ¿No? Y después de ahí ya Tratar de Poner la pieza En su lugar Yo lo voy a hacer aquí Va a costarme tal vez Un poco de trabajo Yo les aconsejo Que pongan un trapo abajo Porque De por sí Está un poco rayada Esta parte La vamos a cambiar pronto En algún video Lo vamos a ver Y pues imagínense Ahora Pues así Puse WD40 aquí Porque Bien que mal Lo que hace también Es aflojar un poquito Lo que es el polvo Y todas esas cosas Y pues que es lo que Nos interesa realmente ¿No? Ahora sí Lo que voy a hacer es Poner Las balatas Yo hago esto Este movimiento Que está aquí Primero me aseguro Que esto esté en orden Ok Aquí está bien Y parejo Vienen visitas Ya se fueron las visitas Hay que seguir con esto Sale Ok Aquí lo tenemos Vamos a acercarlo un poco más A ver si podemos Notar todo esto Les comento Me va a costar un poco de trabajo Este No se burlen Les va a pasar a ustedes Pongo primero Trato de Ubicar los surcos Una vez que ubico los surcos Lo que hago es que Hago esto Como si fuera una mariposa Ya vieron Una mariposa Una mariposa Una mariposa Y Ahora lo que Lo que voy a tratar de hacer Es que estos surcos Porque miren Tienen aquí movimiento Y este movimiento Es el que no debe de existir Entonces Ya Quedó aquí Si notaron ese cliqueo Entonces ya Si se dan cuenta Esto está listo Ya lo podemos poner Ya le podemos dar uso Ya esto quedó rígido Porque esto Cuando tú accionas el chicote Lo que hace es que Abre las balatas Ya vieron Y así es como Presiona contra el freno De tambor Contra la estructura Del freno de tambor Y entonces ya se da Lo que es este 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 frenado ¿No? ¿Ok? Entonces así está la cosa Voy a tratar de limpiar El exceso De todo lo que Tenga que ver con Con mugre Polvo Lo que sea Y entonces Ahora sí Ajá Tenemos todo listo Aquí ya Listo Ya nada más Lubricar las zonas Con WD 40 Igual yo aquí Lo pongo No lo pongan Sobre las balatas No la vayan a regar Aquí no tiene que llevar Nada de lubricante ¿Por qué? Porque si le ponen Lubricante ahí Es como si le pusieran Aceite Grasa Entonces No van a frenar No van a frenar Se van a ir De boca Por favor Háganlo esto así Nada más En las partes móviles Este Como les comento Aquí por ejemplo Pueden ponerlo Esta es una parte móvil A mí me gusta mucho Utilizarlo aquí Sobre todo en los tornillos Que esto quede bien Para que no se eche a perder Más que nada Entonces Pues ya lo tenemos listo Aquí también En este rodamiento Que está aquí Esta cosa que gira Ok muy bien Todas las partes móviles Ahí es donde le pueden poner WD 40 Y donde haya un poquito De De polvo O grasa O lo que sea Porque si Si aunque no lo quieran Los va a Voy a eliminar Ese problemita Sale Entonces Esto fue Aplicando las balatas Nuevas Junto con los resortes Que también son importantísimos Y ya dejamos Tanto los resortes viejos A un lado Como las balatas viejas A un lado Entonces Es hora de estrenarlo Y A rodar Nuevamente Si el video te gustó Por favor Compártelo con todos tus amigos Compártelo con toda la banda Recuerda que aquí somos banda Nos apoyamos en todo Y pues Que más que decir Que te suscribas a mi canal Le des like Y dejes tu comentario En la parte de abajo Nos vemos En las próximas rodadas Muy pronto Ya con Partes nuevas Con todo nuevo Y A rodar Con todo Al máximo Vámonos A rodar Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!